Saben que en México nos gusta tomar el ponche, pero las margaritas son todo el año también en Navidad y con mezcal y con tequila. Y por eso me fui a la Cantina 20, que me gusta tanto, para que ahí Marco Nava, su bartender, nos enseñara cómo hacer unas deliciosas margaritas navideñas. Pues hoy tengo el gusto de estar aquí en la Cantina 20, que es un lugar que me gusta mucho. Y les presento a Marco Nava. Marco, muchas gracias. Por favor, dinos, ¿qué nos vas a preparar? Mi compañera Ana, yo sé que va a estar muy feliz aprendiendo de ti, porque ella es buenísima para preparar drinks. Hoy vamos a hacer tres margaritas. Vamos a hacer la margarita tradicional, la de la casa. Vamos a hacer una margarita con mezcal, la llamamos la hojaqueña. Y una margarita de sabores, la de tamarindo en este caso. Voy a comenzar con la original, la de la casa. Dos onzas del tequila de la casa. Una onza del triple C, un poco de jugo de limón. Y un splash de agave. Muy bien, la escarcha. Guau, esa es la margarita tradicional. Ahora, ¿con cuál vamos? La margarita de mezcal. Fíjate que el mezcal tiene un sabor particular, pero es un trago que ya está muy de moda. Y mucha gente ya prefiere el mezcal que el tequila. Yo quiero aprender a hacer eso, qué belleza. Anita, pon atención, ponte a trabajar en los brazos para que puedas hacerle así. Ahora lo escarchaste. Con tajín. Ah, tajín. Tajín es como un chilito delicioso que le encanta a mis hijas, por cierto. Y el mezcal usualmente se toma con naranja, ¿verdad? Con naranja y tajín. Y la tercera, vamos a hacer una de tamarindo. Me encanta el tamarindo. Los mismos ingredientes de la margarita original, pero en este caso se le agrega el puré de tamarindo. Agregamos igual a agave. Agregamos igual a agave. Y sinceramente queda mejor con tajín. Pues sí, porque ya es como un dulce de chamoy nada más que con tequila. Pues ya quedó la de tamarindo. Si me haces favor de pasarla por acá, porque yo tengo que probar esta de tamarindo con tajín, muy deliciosa. Y bueno, yo me despido de ustedes, mi familia. Me quedo aquí tomándome mi trago, que se ve buenísimo. Y Anita, espero que te hayan servido estos consejos de Marco. ¡Salud! Pues la verdad, como pueden ver, yo estaba rayada pensando en Anita, porque ¿qué tal, Carlos? Ella es toda una experta y los viernes siempre hacen sus drinks. Y yo soy tu fan, mi querida Ana. ¿Cómo ves, Carlitos? Ana, va aprendiendo de todo un poco. De todo un poco va aprendiendo la Ana. Margarita, Coquito, ya está internacional. Yo te voy a decir algo, que a mí me gusta preparar mis tragos, porque no me gusta beber para emborracharme, me gusta disfrutarlos. Oíme, ese es el rollo del tajín en el rim de la copa, me cambió la vida. Lo voy a hacer en Jimena. A mí, ¿saben qué es lo que más me gusta? Que como ya es la semana de Navidad y luego Año Nuevo, como que no importa si es lunes o martes o miércoles, uno puede llegar en la noche y tomarse un... Sin vergüenza. Sin vergüenza, Jimena. Muy bien, tienes razón, Alex. Estas dos siguientes semanas son de Navidad y ya no, Año Nuevo, así que podemos echar drink cuando queramos. Y pues ya sabemos, Coquito y Margarita son nuestros drinks favoritos de aquí de En Casa con Telemundo. ¿Verdad, Carlitos? Sí, pero no juntitos, que esa mezcla la verdad no asenta.